El tiempo está loco Últimamente, hay quien dice que el tiempo está loco. No llueve cuando tiene que llover, hace calor donde debería hacer frío y hay nieves aquí y tormentas donde antes no las había. Pero ¿quién está más loco? ¿El tiempo o nosotros? Después de dedicarle mucho, mucho tiempo, hemos conseguido hacer más visible lo que muchos empeñan en no ver. Se empieza a entender que el destino de una mujer no está escrito o preestablecido. Podemos decidir lo que queramos ser y que nadie nos cuestione por ello. En tiempos de crisis apostamos y abrimos un negocio en lugar de cerrarlo. Emigrar a la ciudad era lo normal en otros tiempos, pero ahora buscamos en el campo un futuro mejor, menos estresante y más sostenible. Ahora hay locos que hacen con su tiempo solo lo que les sale de muy adentro, como cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. Yo pienso que el loco no es el tiempo, sino nosotros por lo que somos capaces de hacer con él. Por eso creo en los que cuidan de su tiempo y valoro tanto a los que cuidan del mío. ConforAuto. Es tiempo de hablar de nuestro tiempo. ConforAuto. Gracias por ver el video